Eservir y proteger emite hoy lunes el penúltimo capítulo de su sexta temporada en el que, tras lo ocurrido en la boda, Julio, Olga, Gloria, Claudia y Antonio esperan en el Hospital Noticias de Quintero. Los médicos llevan horas de operación después de que el empresario evitara que Víctor acabara con la vida de su hijo. Mientras, en comisaría, todos tratan de hacer que Vega confiese. Con la desaparición de Rubén, la muerte de Martina y Víctor y con Quintero luchando por su vida, es la única que pueda aclararlo todo, o al menos, eso piensa la policía. Bremón baja a los calabozos y la pone al tanto de lo ocurrido. Víctor está muerto, pero antes, ha puesto en peligro la vida de numerosas personas durante la boda al intentar atentar contra Julio, incluyendo a Olga, que está embarazada. Emilio le insiste en que confiese. Ni Víctor ni Quintero pueden hacer nada contra ella. ¿Conseguirá hacerla cambiar? Mientras, Spey y Carlos hacen planes para vacaciones, pero Sheila debería quedarse sola en Madrid después de que su padre cancelara las suyas. Carlos propone ir los tres juntos. Tras lo ocurrido con Fernando, Hannah se siente cada vez peor al estar ocultando su pasado delictivo a Lidia. Es una carga que no puede aguantar, sobre todo, si da un paso más en su relación con ella. Iker tiene novedades para Luna, aunque sabe que no van a ser de su agrado. Sus jefes le han propuesto una nueva misión y su marcha sería inminente. Sin embargo, ha tomado una decisión, abandonar el CNI para formar una familia con ella. Miralles, Durán y Bremón analizan el comportamiento de Víctor tras la muerte de Martina. Está claro que era un hombre desesperado y su venganza era algo personal, lo que le lleva a pensar que quizás Quintero esté tras la muerte de Martina.